El gobierno chino está impulsando medidas contra los homosexuales y además ha establecido una serie de medidas para prohibir la aparición de hombres afeminados en los medios de comunicación. Para tratar de entender un poco más esto, vamos a hablar, como lo hacemos periódicamente, con el periodista Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, arranquemos por ahí, por estas medidas que van en esta dirección que mencionábamos en el arranque, Claudio. Sí, claramente buscan imponer desde los medios de comunicación, en particular los visuales, un modelo de masculinidad estrictamente relacionado a lo heterosexual. Y eso preocupa porque en sí mismo es un hecho preocupante, pero además no es un hecho aislado. Recientemente se ha denunciado que la Universidad de Shanghái ha exigido a todas sus facultades e incluso a sus unidades dispersas en otros puntos del país que elaboren listas de homosexuales, con los nombres de los estudiantes que sean homosexuales, que pertenezcan a la comunidad LGTBQ+. Y reclamando también que en esas listas el nombre de cada estudiante vaya acompañado de un informe sobre sus condiciones psicológicas, sus posiciones políticas, sus contactos sociales. Y a esto hay que sumar algunos otros hechos. Desde el año pasado es visible la presión para que ya no se realice más el Shanghai Pride, que se llama, o sea, la marcha más importante o la manifestación más importante en toda China del orgullo gay. El Shanghai Pride pareciera que está en peligro porque hay presión para que ya no se realice más. O sea, la suma da claramente que hay una política impulsada desde el Estado, desde el Partido Comunista, una suerte de nueva inquisición contra la homosexualidad en China, lo que tiene oscuros antecedentes. Claudio, otra de las preguntas que queremos hacerte es qué implican este tipo de medidas en la historia del Partido Comunista Chino. Sí, Rosario, muy buenas noches. Bueno, yo creo que tiene, como decía, una larga lista de antecedentes y muy oscuros. En rigor, en todos los regímenes declarados marxistas-leninistas en el siglo XX, hubo una homofobia como política de Estado. Desde Marx y Engels viene, si se quiere, esa homofobia. Marx consideró que la homosexualidad era una degeneración que producía el capitalismo y, por ende, en la sociedad socialista iba a desaparecer. Y su gran colaborador intelectual, Friedrich Engels, en su libro sobre el origen de la familia, en el capítulo dedicado a la antigua Grecia, bueno, hay unas señales de una homofobia muy, pero muy fuerte. Pero tanto Marx como Engels eran del siglo XIX, y en el siglo XIX todas las ideologías eran homofóbicas. La cultura mundial estaba marcada por la homofobia. Lo más grave fue que en el siglo XX los regímenes marxistas-leninistas hicieron de la homofobia políticas de Estado. En la Unión Soviética se los encerraba el neuropsiquiátrico, porque se consideraba que, además de una degeneración producida por el capitalismo, era una suerte de enfermedad mental que había que curarla en los neuropsiquiátricos. Y en Cuba, bueno, se sabe, ¿no?, la homofobia del régimen de Fidel Castro, que recién empezó a atenuarse cuando Mariela Castro, la hija de Raúl, adquirió posiciones relevantes, pero fueron hasta denunciadas por Gutiérrez Alea, un gran cineasta, en una película entrañable como Fresa y Chocolate. En Cuba se dio hasta la política de que los padres estaban obligados a denunciar ante el Estado si tenían un hijo o una hija homosexual, ¿no es cierto? O sea, oficialmente tenían que declarar ante el Estado, pero como era un Estado que perseguía a la homosexualidad, equivalía a denunciarlo. Y en China fue feroz. En China la homofobia llegó en los tiempos de Mao Zedong a niveles de muy alta criminalidad. Mao Zedong impuso el fusilamiento a los homosexuales porque consideraba que la homosexualidad era una perversión que pervierte a la sociedad y, además, consideraba a Mao que propaga enfermedades. Y después estaba su política de los tres no. No desaprobar, pero no aprobar y no a la promoción. El no a la promoción es lo que está resurgiendo ahora, después de haberse atenuado en los tiempos de Deng Xiaoping y los inmediatos posteriores, ahora con Xi Jinping. La no promoción implica que los homosexuales no pueden exhibir su naturaleza, ni a través de los rasgos, ni a través de la ropa, tienen que ocultarla. La homosexualidad vuelve a la clandestinidad si se regresa a los tiempos pre-apertura y pre-reforma de Deng Xiaoping. Muy bien. Claudio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Miguel y Rosario, ha sido un gusto. Un abrazo grande. Igualmente, Claudio.